bueno qué tal amigos bienvenidos a car mechanic simulator 2018 juego que llega al canal por recomendación de luis lópez un compañero un amigo que lleva con nosotros mucho tiempo y nos ha recomendado que probáramos este juego y como no podemos hacer de otra forma vamos a probarlo siempre con vosotros vamos a traducir el nombre y vamos a ver hacia dónde vamos vamos a ver este juego de simulación de un taller mecánico juego que bueno a mí todos los temas simuladores todos los temas de simulación los juegos de simulación me encantan por norma general bienvenidos a cara simulación mecánico con los de nuevo anaje totalmente desbloqueado vale por qué momento podrás finalizar el tutorial del coche de prueba suerte estamos en nuestro taller por lo que veo para la máquina para montaje de ruedas muy bien vamos a trabajar por lo tanto vamos a ver vamos a tanto por aquí por el taller vale estoy en un tutorial no a ver si puedo modo de montaje de carrocería tutorial para quitarle la pieza bueno acabamos de montar el coche inventario vamos por aquí esa de reparaciones te permite arreglar las ciencias usadas vamos por preparado el paletero o que me parece que sí que hemos reparado el paletero vale hemos puesto la pieza del maletero vamos mira se ve pintada el contraste con el color del coche ves vale pues la pieza la hemos reparado perfecto bueno vamos a ver qué más tenemos que hacer modo de montaje de carrocería perfecto tema de carrocería, tema de motor aquí hay un motor, carrocería a ver si a este coche le pasa modo de montaje de carrocería tema de tutorial ceja de herramientas para no tener con nada la cajita de herramientas está vacía está todo el aceite para cambiar el aceite muy bien vale perfecto lo podemos colocar en algún sitio el elevador muy bien oye yo quiero empezar a trabajar el tema del tutorial está bien pero yo quiero empezar a trabajar pues aquí a la oficina hemos visto por aquí un túnel de pintura vale muy bien el taller de pintura full equips ponemos la puerta entramos por aquí no veas el horno de pintura bueno ya es que hay osco paco de pruebas parece ¿no? esto está cerrado o que? creo que vamos a la calle, vamos a la calle a ver ahora está cerrado rodillos y cosas, esto está bloqueado ahora bueno vamos a la oficina aquí subimos arriba, ¿qué es lo que hay arriba? a una zona de descanso, ¿no puedo pasar o qué? no, está como bloqueado bueno ordenador tiene una llanta principal, ¿vale? que puedo comprar recambios, tiene matrículas interiores vale, perfecto ordenador me imagino que para lo mismo, vale, perfecto encargo, puse el botón derecho del ratón y dije encargo no hay nuevos trabajos empiezas tarjetas encargo no tenemos trabajo, venga adaptamos el coche este ahora levantamos un poquito más ahí vamos a ir por aquí debajo que tenemos vamos a ir por aquí vamos a ir por aquí Esto en rojo significa que está dañado o qué? No podemos quitarlo, ahora que... Ahora aquí por paso, vamos a quitar la rueda, yo creo que vamos a quitar la rueda, esto nos ha quedado muy alto un coche, aquí vamos a quitar la rueda, vamos a quitar los tornillos, vamos a quitar todos los tornillos. Vamos a quitar la rueda, vamos a quitar los tornillos. Adiós chungi. Madre mía, después para montar el coche, vamos a reír. Madre mía, para montar el coche luego. Madre mía, podemos montar el coche luego a reír. Pero suyo, aquí vamos a montar el coche enterói. Madre mía. Maravillé. Madre mía, después para montar el coche. Tira la rueda, que está en la cara. Madre mía. Madre mía, a mi ser tipo de mi niño. Vale, tengo que levantar el coche un poquito más ahora, me parece, ¿no? Me parece que pobre Audi, ¿eh? Pobre Audi. Vale. Madre mía, vamos aquí el coche. El coche va a quedar bien. El cliente, el coche, va a quedar... ...iquelao. Aquí no he quitado eso, ¿sí? Madre mía. Madre mía. Travesaños y cosas. Estoy muy metido bajo el coche esto, ¿no? Bueno, al cliente ya, si eso, que se lo lleve, ¿no? Se lo puede llevar el coche Un poquito el maletero también para que vea bien, ¿sabes? Joder, Dios Ah, bueno, aquí me voy a quitar el viejo de su bien, ¿no? Ah, bueno, aquí me voy a quitar el viejo de su bien Ah, bueno, aquí me voy a quitar el viejo de su bien Aquí me damos aquí a desmontar cositas de A Ah, bueno, aquí me voy a quitar el viejo de su bien Paso por paso, ¿eh? Ah, le está poniendo en verde las cositas que se pueden quitar Venga, a ver, perfecto Vamos a ir cociéndole Este se puede quitar ahora Bueno, para montar va a ser un show, ¿no? Yo creo Y ahora está, eh, este, venga, tenedito aquí Operamos los tornillos, verás Madre mía, tú En un momento En un momento En un momento nos cargamos el coche, a ver En un momento el coche lo vamos a cargar Esa ñico Pal de guace lo vamos a vender Madre mía, señores El cliente va a decir Oye, pero tú para qué venías Oh, si yo venía para hacer un cambio de aceite Ah, pues es lo suyo Es lo suyo el cambio de aceite ahí, bueno Madre mía, nene Sí, yo venía para hacer un cambio de aceite yo Aquí es fácil Ah, yo creo que el coche ya podemos ahí dejarlo guay A ver, ahora sí quiero volver a montar aquí Porque aquí veo suspensión Pero de aquí ya no queda nada Escape Para focar, para quitar Así la quito Pero si lo que quiero es ponerla Vamos a ver Examinar Estado del coche Inventario rotas Montar pieza Vale, la he montado Vale, la selecciono Quedamos Venga, perfecto Para quitar ¿Qué tal el bufa a hacer? ¿Qué tal ya vemos que es fácil, eh? ¿Qué tal piezas es fácil? Vamos a montar aquí O sea, aquí no queda nada, tío O sea, aquí no queda nada Me parece que no volvía con el coche esto un poco, eh Ah, bueno, ahora hemos salido Bueno, pues nada Nos hemos cargado este Audi en cero coma, eh Nos hemos cargado este Audi en cero coma Cómo destrozar todo el 30 a cero de un Audi Lo podéis ver fácil Sin tener ni puta idea De mecánica, ¿no? Vamos a seguir probando porque Pero me quiero quitar el tutorial, ¿no? Quiero empezar a... Quiero liar la parda Con algún que otro cliente Vamos a dejar este primer vídeo Que ha sido nuestra primera toma De contacto con Carme Cale Y su mención Y continuamos en otro vídeo Ya sabéis, amigos Un saludo ¡Selta y el Apto! ¡Selta y el Apto!